Hola a todos, en este día 25 de noviembre de 2021, hoy abordamos bajo un prisma de trágico media el caso del fiscal Mena, la magistrada Eugenia Alegret, su chupipandi de las fiscalías y los desenlaces inesperados por muerte o por archivo de diligencias penales. Pues sí, la magistrada Eugenia Alegret y la fiscal Conde Massat instruyeron unas diligencias que enviaron al Consejo General del Poder Judicial sobre documentación aparecida en el despacho del fiscal Mena, donde se podían contar un centenar de crímenes. Entre estos crímenes, pues, aparecía una relación con el padre de la magistrada Eugenia y socios y abogados del padre de la magistrada Eugenia Alegret. Inexplicablemente, María Eugenia Alegret y Conde Massat envían al Consejo General del Poder Judicial las diligencias, conocidas como Indeterminadas 1-2006. Un tema así de gordo en el Consejo General del Poder Judicial que es un órgano consultivo o un órgano de gobierno, pues, que no es un órgano penal ni jurisdiccional, pues, tiene unas graves repercusiones. Entra en funcionamiento el control de togas, se sacan los trapos sucios de las intimidades de Carlos Dívar y, casualmente, fallece en Argentina repentinamente el fiscal Maza. El fiscal Mena, a través de su sicario, el sargento Ruiz, cita a Eugenia Alegret. Ambos tienen un encuentro, ya Mena ha dejado de ser fiscal jefe de Cataluña y, misteriosamente, tras ese encuentro, se cierran las diligencias Indeterminadas 1-2006 que habían abierto y enviado al Consejo General del Poder Judicial doña Eugenia Alegret Burgués y Teresa Contenza. Recientemente, se han iniciado nuevas diligencias en el juzgado central número 5 contra el exfiscal Mena. La capacidad de seducción del fiscal Mena supera todo lo narrado en los cánones sobre psicopatologías y crimen organizado. El magistrado del juzgado central 5 de la Audiencia Nacional se inhibe.